Vuelve los espectáculos, vuelve la Semana Santa que uno extrañó durante la pandemia. Exactamente, volvemos a la presencialidad y en este caso nos encontramos en la Iglesia Catedral, en los ensayos, en la previa del espectáculo del Lunes Santo. Una actividad que se ha denominado Misa Criolla por la Paz, que es una adaptación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Misa, contanos un poquito, ¿cuántos chicos son los que participan y qué es lo que se pretende mostrar en esta Criolla? Son 45 jóvenes con distinta discapacidad, que ponen en escena un poco de folclor, un poco de teatro, un poco de actuación, representando cada momento de la Misa Criolla. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? ¿Cómo hacen los chicos para poder adaptarse a los espacios? Venimos hace un mes trabajando, nosotros lunes, miércoles y viernes nos encontramos para ensayar. En esta oportunidad nos abren las puertas a la Catedral para poder ensayar adentro, que sería el escenario donde se va a realizar el evento, y más o menos un mes de trabajo. Marcela, y esto se va a poder repetir, lo vamos a poder ver en otro momento, para aquellos fieles que no puedan llegar en esta Semana Santa a la Catedral. En este caso te comento brevemente, el ballet estable municipal Sembrando Ilusiones, como dijo María Elisa, es un ballet de folclore, pero también de teatro y de todo lo que tiene que ver con expresión corporal. En este caso prestan su presencialidad para este espectáculo bajo la denominación de Misa por la Paz, pero siempre estamos presentes en distintos espectáculos. En este caso, por supuesto, si hay una demanda, por llamarlo, de los creyentes, de la comunidad católica, por supuesto que vamos a estar presentes. ¿Recordamos horario y lugar donde van a poder verlos? El lunes, acá en la Catedral, a las 20 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. A ustedes, muy amables. Gracias.